Hola, ¿cómo están? Perdón por la cola de mi gatita que andan por ahí. Bienvenidos a Arte para Niños, pero estos niños son de 5 años hasta 8 años. Así que les iba a decir, ay, tengo sueño. Quedamos que vimos que es arte. Vamos a hablar un poco más de algunos tipos de arte. Todavía no empezamos con las prácticas, todavía no empezamos con las prácticas, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que es algunas disciplinas en el arte. La arquitectura La arquitectura es el arte de diseñar y proyectar construcciones. La danza La danza es una forma de transmitir emociones, sentimientos, pensamientos y hasta imágenes a través de los movimientos del cuerpo. La literatura La literatura nos invita a vivir increíbles aventuras y viajar por maravillosos lugares de ensueño a través de cuentos, poemas, novelas. El cine El cine es el arte que nos narra historias reales o pueden ser imaginarias a través de imágenes en movimiento. La pintura La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas, donde se plasma gráficamente aquello que vemos, soñamos o imaginamos o puede ser, sentimientos. La escultura Una escultura puede nacer a partir de una pieza de piedra o de madera. Se puede modelar con elementos blandos que se endurecen al secar, como la arcilla, o se puede crear a partir de un metal fundido. El teatro El teatro es donde los actores representan para nosotros una historia a partir de diálogos y gestos, combinados con música, luces y vestuario. La música La música es el arte que se encarga de combinar sonidos y silencios para crear hermosas melodías. La historieta La historieta es un relato desarrollado en una serie de dibujos, comúnmente llamado cómic. La fotografía La fotografía es el arte que permite obtener imágenes fijas y duraderas mediante una cámara fotográfica. Arte para niños Tres 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 Tres